La Alcaldía de Cali, en cabeza de Jorge Iván Ospina y de su Secretario de Educación, Romandario Cárdenas, nos está dejando un mensaje concreto. Apostamos por la calidad y la pertinencia de la educación. Ese es como el vector central del desafío. No puede haber simplemente dotación, tanto de infraestructura física como de infraestructura pedagógica y didáctica, y de colaterales como la alimentación escolar, la vigilancia, el transporte y demás, si no cuidamos lo esencial. Y lo esencial es la calidad de la educación que ofrecemos y la pertinencia de la educación que ofrecemos. En ese propósito, esta Secretaría de Educación apunta a todos sus esfuerzos. Y ha sido muy claro el Secretario de Educación en plantearnos que, a partir de la consideración de que la educación es un derecho universal e inalienable para todos los que somos parte de un conjunto social, en este caso nacional y local, será bien vista que la educación que no pueda cubrir el estamento oficial, la pueda cumplir el agente privado que haga contratación con el Estado. Pero esa contratación del agente privado debe pasar por el filtro de la calidad. No puede quedarse sometida al filtro de la presión política de la negociación. Si usted, como padre de familia, que vive en los barrios más pobres de la ciudad o en los corregimientos, simplemente sigue considerando que la educación de su hijo no importa mucho si es gratis, usted le está acabando una sepultura al derecho al bienestar de ese niño cuando sea joven y adulto. Y usted está revictimizando a su propio hijo cuando solamente piensa en que lo que importa es que el niño o la niña estén allá aparcados en una guardería o en un colegio sin preguntarse qué se hace con la mente, qué se hace con el espíritu, qué se hace con la actitud que se motiva en esa criatura de cara a su vida futura. Ese es un punto central que nos está insistiendo el Secretario. Y un segundo punto en el que nos está insistiendo es en lo que él llama la pedagogía de la verdad. La pedagogía de la verdad no es otra cosa que la transparencia en el hacer el acto educativo. La transparencia, o mejor, la pedagogía de la verdad, nos está llamando a que dejemos de autoengañarnos todos. Porque, claro, si hay mucha violencia, creamos la cátedra de la no violencia. Si hay mucho accidente, creamos la cátedra de la movilización pacífica. Si hay mucho estrago medioambiental, hacemos la cátedra de los derechos medioambientales. No es así como hay que manejar el concepto educativo, el acto educativo. Es a través de una cantidad de compromisos que el agente educador docente, el agente educador padre de familia, el agente educador del entorno, que somos los medios de comunicación, y el conjunto de agentes sociales, tenemos que asumir. Porque no hay otra forma de educar si no es la sociedad entera la que se compromete. Y en eso, Rubén Darío nos deja también el mensaje claro. La educación es el resultado de la decisión de la ciudadanía. Es la sociedad en su conjunto la que le pone valor a la educación. Si la educación sigue siendo equivalente a comprarnos una camisa, o unos zapatos, o un jugo en algún centro comercial, estamos perdidos. Estamos perdiendo la oportunidad de entrar al siglo XXI. Si la educación se convierte en el estandarte, en la punta de lanza, para formar ciudadanos, para formar científicos, para formar agentes sociales y políticos, y agentes empresariales, con otra mirada ética, con otra mirada de una cosmovisión más integral, estamos ganando la partida a este que se llama el subdesarrollo o el mal desarrollo de nuestros países y de nuestras ciudades. Este es el desafío que esta Secretaría de Educación nos está mostrando como la lección que quiere poner a que todos estudiemos. Usted como padre de familia, yo como medio de comunicación, el docente, educador o educadora, el estudiante, el vecino de cuadra, y todos los que tenemos que ver con el acto educativo, como el acto que siembra, siembra, cultiva y cosecha vida en comunidad. Buenos días. Gracias.